9 de octubre. Saludos amigos oyentes. La meditación para hoy se titula Estoy harto de la religión. Primera de Juan 4.12 nos dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Josh era apenas un joven, pero anhelaba saber el significado que tenía la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Se preguntaba. Trató de encontrar las respuestas en la iglesia del pueblo, donde creció, en una zona rural, en Michigan, pero el intento resultó en vano. Entonces, las buscó en la universidad donde se había inscrito para estudiar Derecho. Este es un ambiente académico. Aquí debería encontrar respuestas a mis inquietudes, pensó. Un día, mientras caminaba por la universidad, Josh vio a un estudiante que llevaba puesta una camiseta que decía, No me sigas, estoy perdido. Para Josh, ese mensaje ilustraba exactamente lo que estaba ocurriendo en esa institución. Nadie sabía para dónde iba. Lo peor es que él tampoco sabía. Entonces sucedió algo que para siempre cambiaría su vida. ¿Conoció a un grupo de ocho estudiantes y dos profesores que se reunían para estudiar temas de interés? ¿Le llamó la atención que esa gente se veía diferente de los demás? Entonces resolvió asistir a sus reuniones. Al cabo de dos semanas, mientras discutían varios asuntos, la conversación abordó el tema de la religión. Eso era lo menos que Josh quería escuchar. Así que adoptó una postura hostil. Entre otras cosas, dijo en tono sarcástico que el cristianismo que el cristianismo no era para intelectuales. Como nadie le respondió, entonces Josh se dirigió a una joven del grupo. Tú, dime quién cambió tu vida. Jesucristo, dijo ella, mirando a Josh directamente a los ojos. Por favor, explicó Josh, no me hables de eso. Estoy harto de religión. No dije religión, respondió la muchacha. Dije Jesucristo. Sorprendido por la respuesta de la joven, Josh se disculpó y explicó el porqué de su actitud hacia la religión. En respuesta, los miembros del grupo le propusieron un desafío. Examinar de manera objetiva la afirmación bíblica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gustosamente, Josh aceptó el reto, con el objeto de demostrar que tal afirmación era falsa. ¿Cuál fue el resultado? Mientras examinaba los evangelios, Josh se sintió atraído hacia Jesús. No fue la evidencia histórica. Escribió él, lo que me atrajo hacia Jesucristo. Fue su amor, un amor que yo ya había visto manifestado en la vida de un grupo de cristianos. ¡Qué interesante! No fue la evidencia histórica ni tampoco las doctrinas lo que impactó la vida de Josh McDowell. Fue el amor de Cristo manifestado en la vida de un grupo de creyentes. Tremendo desafío, el que tenemos tú y yo. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristiano es una vida semejante a la de Cristo. Servicio Cristiano, capítulo 1, página 33. Santo Espíritu, mora hoy en mi corazón. Sólo así podré esparcir el amor de Cristo a mi alrededor. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.